La puntillita más puesta en tu asiento ¿Por qué intentas borrarme? ¿Sabes que algo es cierto? El pueblo escucha y se identifica, no soy quien está mintiendo Se te están cayendo los pantalones Una pausa en el tema, tonto recio Con dos ciclones que dejaron en crisis y con hambre necio ¿Cómo cojones tú vas a subir los precios?